Este tercer ejesclado, le abre la reda, se prepara, señala, ahí se va, rey escorpión, astigordo y vuelto de Conometra, ahora si decide la arrancada de Lele, se va, dos, dos, y ahí se quiere, se llegue, rey escorpión, astigordo y vuelto de Conometra, ahora si decide la arrancada de Lele, se va, dos, y ahí se quiere, se llegue, y lo enlace, ese merece una cláusula, y lo enlace, ese merece una cláusula, señores, señores, él es de él, esa es la jugadora de la noche, la jugadora de la noche, miren nada más, le quedé en la cara, y él había quedado en el terreno, y lo enlazo de ese par, se me enlazo, de 14 tequilates, o el moro de Cauquel, anda todavía que no se le cree, vamos le quebró, pero primero es cuando lo cerraron, a él.